Marcelo. ¿Cómo te va Jorge? ¿Qué cuentas? Hola Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Igualmente, muy bien, gracias por la presentación, por lo de primerísimo. No, y apenas vamos empezando, apenas vamos empezando. Ay, qué bueno, qué bueno, venga, dispare. Muy bien, Marcelo, pues primero que nada, buenas tardes, gracias por darte el tiempo de estar aquí con la gente se van a ir conectando y te platico un poco. Esta sección de Más 52 trata sobre entrevistar a celebridades y hablar no solamente de negocios, sino de emprendimiento, de motivación, porque son momentos complicados y tenemos unos seguidores que están buscando casos de éxito o consejos de parte de diferentes personalidades como lo son ustedes. Así que vamos a darle y bueno, te voy a presentar brevemente porque quiero que también tú te presentes. Marcelo Córdoba, actor argentino. Tuviste un premio en TV novelas por Mejor Villano en 2013, por ahí ya se lleva. Y, pues bueno, te hemos visto en series, en televisión, en diferentes programas. Pero yo quisiera que tú me dijeras cómo te describes a ti mismo. ¿Quién es Marcelo Córdoba? Bueno, antes que nada, un ser humano como cualquier otro, una persona normal, que es actor. No permito que la actuación me defina. Yo creo que antes que nada uno es persona como cualquier otro, que por ciertas circunstancias, gracias a Dios me dedico a lo que me gusta, que amo y trato de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. Básicamente que creo que es un buen consejo para todos, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Muchísimas gracias. Y bueno, te cuento, estas preguntas nos las hicieron llegar algunos emprendedores y emprendedoras porque ellos quieren saber, tienen curiosidad de saber tú cómo responderías. Te late que las hagamos. Claro, venga, dispare. No nos vamos a meter ni a chisme ni nada de eso. Puro profesionalismo. Claro, claro. Excelente. Muy bien, la primera sería, Marcelo, ¿tú te consideras un emprendedor, sí o no? ¿Y por qué motivo? No me considero un emprendedor en el sentido estricto de la palabra como se considera ahora. Ok. Porque no, realmente no, no soy un emprendedor o un iniciador de negocios. Ok. Lo mío es la actuación, yo tengo una profesión y después hago lo que yo considero con mi dinero. Bueno, invierto mi dinero en cosas que yo considero que me resuenan o que son de, entre comillas, de bajo riesgo, pero no soy un emprendedor per se. ¿Me explico, Jorge? Ok. Si simplemente tengo una profesión, esa profesión me genera un ingreso y yo con ese ingreso pues lo invierto en cosas que yo creo que me puedan funcionar, ¿no? Ok. Ok. Claro, al final del día, y lo hemos platicado en otras entrevistas, hay diferentes tipos de emprendedores, de emprendimientos. No todo tiene que ver con, no todo tiene que ver con negocios. Hay personas que, hay personas que emprenden una carrera, un viaje, un estilo de vida distinto y eso también se considera pues poder emprender algo, ¿no? Ah, ok, ok. Por eso te decía, en el sentido amplio, obviamente todos tenemos cierto, cierto, cierta parte de emprendedores dentro nuestro, ¿no? El pequeño emprendedor que llevamos dentro. Claro, claro. Pero con la connotación que ha tomado esta palabra el último par de años, ¿no? Uno toma la definición de emprendedor como alguien que comienza negocios todo el tiempo, ¿no? Y se arriesga y todo. En ese sentido no lo soy, en el otro sí, pues lo soy, como tú lo dijiste. Claro. Excelente, Marcelo, gracias. Ahora, digámoslo así, acabas de comentar algo muy interesante. No has emprendido como tal negocios, pero sí has emprendido muchos proyectos. ¿Cuál fue el primer emprendimiento que tú consideras que fue el primero en tu carrera? Bueno, pues en ese sentido sí, me arriesgué muchísimo, pues venir aquí, venir a México, dejar tu país de origen e irse a otro país. Créeme que es algo que requiere muchos... Muchos. 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 Creo que ahora que lo dices, fíjate qué interesante, ¿no? Sí, es todo una movida. Es toda una movida que no todo el mundo se anima a hacer y lo comprendo. Realmente no es para cualquiera. Es muy difícil dejar tu hogar, tu tierra, para irte a otro lugar a emprender algo que no puedes hacer en tu país. Entonces creo que, si me preguntas, ese fue el primer gran emprendimiento que lleve a cabo. Salirme de mi zona de confort, ahora que está tan de moda esto de salirse de la zona de confort, y vaya que lo hice, ¿no? Me vine a una tierra que para mí era completamente extraña. Claro. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue el hecho de que te vinieras o vinieras a México? ¿Cuál fue el reto que tú tuviste que superar? Porque en ocasiones nos comentan que los retos existen, pero nunca nos dicen cómo superarlos. Pero escuchando a lo mejor una experiencia de alguien, pues puede ser más sencillo, ¿no? Durísimo. Durísimo. Creo que es de los retos más difíciles que he tenido que enfrentar en mi vida alguna vez. No conozco el mundo de los negocios. Sé que está lleno de situaciones muy difíciles para las personas. Pero créeme que salir de tu país es algo realmente tremendo. Por el shock cultural, que significa el desapego de tus afectos que tienes que hacer, el ir a un lugar extraño con gente que no te conoce, ser un extranjero en una tierra extraña, y podrías seguir, podrías seguir y seguir. No me estoy metiendo en cuestiones estrictamente económicas o monetarias, ¿no? Porque depende de cada quien cómo llega a una tierra, con qué respaldo llegas económico, a qué llegas a hacer, si ya te están esperando. Hay muchos factores que le agregan complejidad, ¿no? Gracias a Dios yo no llegué como de paracaidista a ver qué pasaba. Yo llegué ya a una cuestión muy específica. Ok. Pero estaban todos los otros retos, ¿no? De los que te hablé, ¿no? De la cultura, de los desapegos, de una tierra extraña y todo, que realmente fue durísimo. Fue durísimo. Muy bien, Marcelo. Y precisamente hablando de lo difícil, de los retos, la siguiente pregunta sería, ¿cuál fue tu mayor reto, si es que ha llegado o si es que aún no llega, a nivel profesional? Tu mayor reto, aparte de que una vez estando en México, que empezaste a trabajar en proyectos, ¿cuál consideras tú que fue el proyecto que te retó a ti mismo, ¿no? A nivel profesional. Todos tienen una cierta dosis de reto, cada cosa nueva que hacemos los actores. Nos exige. Obviamente hay otras que son más fáciles, unos más difíciles, pero en la carrera artística, tu mayor reto siempre está por delante, siempre está por venir. Una vez que superaste algo que tú creías muy difícil, siempre hay algo más que te espera, que te va a seguir retando. Y creo que así debería ser hasta el final de tu vida. Claro. Estamos hechos para eso. Estamos hechos para llegar a una meseta, estar en la meseta, volver a subir mediante un reto, subes otra meseta, te encuentras con otro reto y así vas escalando. Y lo que es lo que nos hace mejor es como personas y profesionalmente también. Claro, claro que sí. Y bien lo dices, ¿no? Los retos siempre van a estar. Yo creo que sería muy triste que hacer las cosas sin ya no sentir nerviosismo, porque cada reto te da estas emociones de, pues es, aunque ya lo he hecho mil veces, pues vamos a volver a hacerlo con diferente estilo, prepararnos más, ¿no? Creo que eso también es importante. Exacto. Oye, Marcelo, esta pregunta que viene a continuación, he tenido respuestas muy diferentes, todas son respetables, yo quisiera escuchar tu punto de vista. ¿Tú crees que el emprendimiento o el hecho de emprender es para todos, sí o no? ¿Y por qué? Pues en estos últimos meses de esta situación particular que vivimos todos, yo tenía una opinión que yo pensaba que los emprendimientos no eran para cualquier persona, y por ejemplo, yo no me incluía en esos, no, no, no sentía que era capaz, que fuera capaz, no, no me sentía bueno para los negocios. Y cuando te enfrentas a una situación como la que nos estamos enfrentando todos, me di cuenta de que hay que estar preparado para todo, y hasta para emprender y para hacer negocios, y uno tiene que tener conocimientos de todo. Claro. Es duro, es duro, hay mucha gente que dice, no, yo no soy bueno para los negocios, yo era uno de esos, pero te tienes que hacer bueno, y si no bueno, pues al menos conocer de qué va la cuestión. Claro. Saber qué es, qué es una tasa de interés, por ejemplo, ya adentrándonos en cosas económicas que tus, este, que tu audiencia conoce muy bien, saber lo que es un préstamo hipotecario, saber, este, lo que es una, lo que son los impuestos, cuánto pagas de impuestos. Claro. Saber lo que es un colchoso, bueno, digo, estoy yendo a lo muy básico, ¿no? Claro. Este, pero son cosas que, que me di cuenta que tienes que dominar, porque pasan situaciones como la que estamos viviendo, que nadie esperaba, que nadie veía, y ahí te tienes, te tienes que volver, quieras o no, te tienes que adaptar, y tienes que volverte un emprendedor, un conocedor de negocios, un conocedor de términos económicos, un conocedor de economía general. Así que, ahí está, ahí está el reto, pues, hablando de retos. Claro, y bien lo dices, son momentos que nadie veíamos venir, para ser honestos. Entonces, pues, si nuestro negocio, a lo mejor era hacer eventos, y ahora no podemos hacer eventos, pues, es buscar otras fuentes de ingreso, otras, otras maneras de generar dinero, economía, ¿no? Esa es también, yo creo que de las cosas que no se nos tienen que olvidar, que siempre tenemos que tener un plan B, C, hasta la Z, ¿no? Exacto, exacto, es incómodo para mucha gente, porque mucha gente dice, yo tengo esta profesión, yo ya soy esto, pero, como ves, aquí está esta situación, que hay que superar, y yo mismo, ¿no? Yo siempre me aprecié de ser actor, y soy actor, y me costó mucho llegar a ser actor, pero aparecen situaciones así en las que dices, bueno, entonces no se le cae a nadie un anillo por, por incursionar en otra cosa, y vi muchos posts al respecto en redes sociales, porque hay gente que critica a la gente que es actor, o que tiene otra profesión, y de repente están vendiendo cubrebocas, o están vendiendo gel, y dicen, oye, para, no critique a esta persona, no sabe su situación, o sea, está haciendo algo por cambiar, está haciendo algo por generar un ingreso, claro, entonces hay que respetar a la gente que se está aventurando a intentar algo nuevo, por más que no tenga nada que ver con su profesión, por más que sea vender cubrebocas, que está como muy quemado ya, porque lo han intentado todos, ya que hablamos de emprendimientos, en estas épocas de pandemia, pero bienvenido sea, un aplauso para esa persona que está intentando hacer algo diferente, creo que tiene mucho valor. Claro, y yo creo que una de las características, digo, yo no soy actor, pero creo que los actores la tienen muy marcada, es la versatilidad, y el hecho de también ser versátil en la vida, de poder tener, como bien dices, a lo mejor yo soy ingeniero, pero me gusta vender comida, entonces voy a vender comida, o voy a dedicar al deporte, no, 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 al contrario, tú demuestras tu versatilidad, haciendo lo que te apasiona, y si generas ingreso, pues mucho mejor, ¿no? Sí, 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 completamente, completamente, yo respeto mucho eso. Claro, oye Marcelo, y bueno, ahora hablando de retos, a nivel pandemia, a nivel dinámica, de quedarse en casa, ¿cuál fue tu reto en esta contingencia? Que aún no se acaba, pero pues aún la estamos viviendo. Pues pasé por muchos, creo que pasé por todos, o sea, ya son tantos los, es tanto el tiempo, sí, que ya te podría, te podría decir que pasé por todas las rutinas que puedas imaginar, te pasé por todos los estados de ánimo, exactamente como cualquier otra persona, pasé por todas las preocupaciones, pasé por todas las ansiedades, pasé por todo, no, no, no creo que no quedó, no me quedó ninguna por incursionar, y ya que estamos en el tema de tu audiencia, obviamente también pasé por esta ansiedad y por esta incertidumbre de saber qué va a pasar con mis ingresos, porque mi gremio se vio muy afectado también por la pandemia, porque no hay grabaciones, ya se están retomando, pero se detuvo completamente, entonces uno tiene que seguir viendo, y ahí entran cuestiones también que tienen que ver con tu audiencia también, lo que llamamos side business, exacto, qué tienes a la par, si fuiste previsor, si tenías algo, gracias a Dios, yo pude prever en cierta forma, pero igual no es lo mismo, uno siente esta ansiedad, no estar ocupado en lo que a uno le gusta, lo que uno hace, así es, así es, es importante como bien estamos platicando, el hecho de, todas las industrias, la mayoría se vieron afectadas, y es bueno, como también tomamos otro tipo de medidas, por ejemplo en los foros, pues el tema de la sana distancia, estar cuidándonos siempre con cubrebocas, he visto algunos casos que las grabaciones, mientras están en backstage, están protegidos, y creo que está bien, porque son las medidas adecuadas, para regresar a la normalidad, o tú qué opinas de eso, sí, claro, claro, yo lo he vivido, grabé una cosa la semana pasada, hice un programa unitario para Televisa, y sí, los protocolos de seguridad eran muy estrictos, las maquillistas, los técnicos, mucho menos equipo, todo el mundo con cubrebocas, sanitización constante, claro, los caterings para comer, con mucha higiene, nosotros también con mucha conciencia de higiene, y de acercamiento, y de sana distancia, gracias a Dios, bienvenido sea, porque nos permitió volver, en cierta forma, a trabajar. Claro, claro, oye Marcelo, antes de continuar con las preguntas, te tengo una pequeña dinámica, claro, tú eres, obviamente eres destacado por novelas, por series y contenido, te voy a decir, Marcelo, el nombre del personaje, que tú interpretaste, en alguna de estas, y me tienes que decir, y me tienes que decir, de qué novela, o de qué serie fue, ¿te la te? Ajá, claro, claro. A ver si te acuerdas, ¿no? Vamos a, vamos a empezar, con el personaje de Marcos. Ah, Marcos, Alborada. Muy bien, bien, ya, la primera bien, perfecto. Vamos ahora con Andrés Galván. Amar sin límites. Perfecto, oye, qué buena memoria. El siguiente sería, Max Cuellar. Ajá, juro que te amo. Excelente, muy bien. Roberto Castelar. Sortilegio. Bien, oye, bien, porque, digo, he tenido oportunidad de entrevistar a otros, los actores y se les olvidan, se les olvidan. No, no, pero es, es muy común, puede ser, oye, imagínate, claro, no, imagínate una persona que tiene 25, 30 años de carrera, no se va a acordar los nombres de todos, ¿no? Así es. Yo tengo 15 aquí, nada más, así que algo, todavía lo tengo fresco. Aparte, buena memoria también, buena memoria. Un poquito, un poquito. Sí. Continuamos con esta, creo que sí la vas a saber, Plutarco Ramos. Ah, pues por ella se lleva. Así es. Continuamos con Javier Peñuelo, Manuela. Ay, Javier. Ay, espera, este, ya, ya, La Gata. Bien, bien, casi, 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 casi. Ahora vamos con Jack del Castillo. Ah, La Reina Soy Yo. Bien, y por último, Rubén Olivo. Ah, pues aquí, vencer el silencio, vencer el miedo, sí. El miedo, así es, así es. Muy bien, oye, todas bien, felicidades. Claro, gracias. Excelente. Oye, bueno, ya para ir, ir este, resumiendo y cerrando un poco, eh, Marcelo, algunos consejos, algunos consejos que tú le puedas dar a la audiencia, que la mayoría son jóvenes, a las y los emprendedores, pues para quitarse los miedos, porque son, son situaciones nada fáciles. Eh, nosotros acá, con los emprendedores, pues siempre los estamos capacitando, formando, yo, yo lo que les digo es, estamos en el mejor momento, el momento para emprender, porque las, si lo hacemos ahorita, después va a ser, esto no va a ser nada. Pero desde tu punto de vista, qué consejos, a nivel emocional, o a nivel, este, comunicación, les puedes dar para que se quiten los miedos, y continúen sus proyectos. Mira, gracias por darme esta oportunidad, digo, son tantos los consejos que están dando hoy día, por internet, a mí me interesa mucho el tema de economía, y de negocios en internet, me estuve adentrando, y tienes tantos consejeros, ¿no? Empezando por, Jorge Muñoz, y, y, Carlos Muñoz, Carlos Muñoz, y, los, sucesivos gurús económicos, todo mundo te da su opinión, todo mundo te vende sus cursos, todo mundo te dice, con esto vas a ganar mil dólares por día, por esto vas a ganar cien dólares por día, con esto te vas a ser millonario, si pruebas mi método, si pruebas este, ser un broker de celular, y podría seguir, ¿no? Y podría seguir con los cursos y todo, ¿no? Finalmente, creo que cada quien tiene que buscar lo que mejor le acomode, intuitivamente, cuál es el mejor negocio que le puede acomodar, y no tener miedo a probar cosas nuevas, y otra cosa, creo que tú lo debes saber, este, no hay que tener miedo a endeudarse sanamente, que creo que es un, para el emprendedor es muy importante, no todos los emprendedores tienen dinero para comenzar un emprendimiento, tienen que pedirlo prestado a un banco, pero, y eso a veces puede ser visto como una cosa, como una cosa negativa, o puede dar miedo, o es un compromiso, no hay que tener miedo a tomar deuda sana, hay que diferenciar entre deuda sana y, y deuda malsana o tóxica, a invertir, ¿no? ¿no? Entonces, no, no hay que tener miedo a pedir un préstamo al banco, a comprometerse, siempre y cuando hay que tener en cuenta, este, lo que uno puede pagar de cuota, en fin, no hay que tener miedo a endeudarse sanamente con un banco, no hay que tener miedo a endeudarse sanamente con un banco tomando las medidas adecuadas, como dices tú, calculando los riesgos, y la cuota que tú puedes pagar, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que eso es un consejo importante, porque todo mundo tiene miedo, o sea, yo me di cuenta que la gente tiene miedo a pedir un préstamo, a endeudarse con un banco, es un miedo razonable, pero si es un riesgo calculado, si es un riesgo calculado, este, no, no está mal, y todo mundo lo hace, en cualquier país del mundo, todo mundo toma deuda, entonces creo que es algo que tenemos que acostumbrarnos a hacer sin miedo, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que es una zona muy castigada, donde la economía es inestable, donde tienes miedo de que una devaluación te voltee de un día para el otro, pero hay que perder miedo, México tiene una cierta relativa estabilidad económica, donde puedes pedir un préstamo y estar seguro que no te va a ir mal, entonces creo que es uno de los consejos que podría dar. Muy acertado, me hace mucho sentido, porque es importante, como bien dices, invertir, apostar, pero sabiendo que ese préstamo, esa deuda, pues va a retornar con la venta de un producto, de un servicio, el hecho de que podamos también tener esas habilidades, de poder ser muy observadores, muy analíticos, y ser fríos con el dinero, porque si nos gana la emoción, podemos endeudarnos de la manera negativa, de la cual no queremos, y pasa todo lo contrario, creo que eso es un muy buen consejo, que no habíamos tenido la oportunidad de platicarlo así, tal cual en la sección, pero me encantó, me encantó que lo sacaras a tema, porque los emprendedores en ocasiones, si no hay dinero, dicen, no, pues no emprendo, será muy caro, mejor hago otra cosa, pero es importante quitarse ese paradigma, de que, pues, hasta que llegue mi inversionista, o hasta que llegue un fondo, un apoyo de gobierno, no, o sea, puedes tú, tocar la puerta con un banco, y voy a abrir mi negocio, pero que hayas estudiado, qué es lo que vas a hacer con ese dinero, no, exactamente, aparte es bueno distinguir, ya que estamos en tema, es bueno distinguir, la gente dice préstamo, no, la gente que, en general, y todo el mundo tiene en la cabeza, un préstamo hipotecario, que estamos hablando, de que son dineros, ya que estamos hablando de millón, de dos millones, de millones y medio, que también se vale, si lo sabes hacer, si sabes pedir el préstamo, y calcular el riesgo, y lo que tienes que pagar, también se vale, pero también hay préstamos pequeños, de 100 mil pesos, de 150 mil pesos, de 200 mil pesos, que a veces son más que suficientes, para un pequeño emprendimiento, como te refieres tú, Jorge, entonces hay que estar informado, hay que informarse también, de los productos que ofrece un banco, porque muchas veces, los bancos ofrecen muchos de estos productos, y no estamos informados, y nos vamos solamente, con el préstamo hipotecario, que también se vale, porque es como dices tú, es también un emprendimiento válido, yo puedo pensar, en comprar una propiedad, digo bueno, pido un préstamo, compro una propiedad, la rento, con lo que saco de renta, pago el préstamo, la cuota, digo, es muy válido, es de las inversiones, más simples, que hay, que todo el mundo puede conocer, una propiedad para rentar, digamos, entonces, es bueno saber también, los productos que ofrece un banco, en cuanto a préstamos, y no irse con la finta de, uy, no es un préstamo, de dos millones, o de tres, o de uno, cómo lo voy a pagar, no, también hay préstamos pequeños, de 100 mil, 150, o de 100 mil pesos, ¿no? Claro, sí, eso me parece buenísimo, qué bueno que lo tocaste, porque, es importante mandar estos mensajes, de que, el dinero, se produce todos los días, y de que hay dinero, hay dinero allá afuera, pero el hecho es, el canal para conseguirlo, ¿no? Hay varias formas, los bancos son una de ellas, no hay que tener paradigmas, hay que ser muy analíticos, e informarse, porque la información, es lo que, nos va a, ayudar también. Completamente, y la asesoría, de gente como tú, ¿no? También acudir, a gente que te pueda asesorar, este, si sabes, si sientes que vas a ir en vacío en algo, pues voy a recurrir a este amigo, o a alguien profesional, que me pueda, que me pueda asesorar en esto, como puedo, creo que son dos cosas, la información, y la asesoría, y el miedo, ¿no? Perder el miedo, y lanzarse, porque como dices tú, el dinero está allá afuera, lo importante es, son los canales, para conseguirlos, y siempre hay, no importa las épocas de crisis, de menos crisis, siempre hay canales para conseguirlo. Exactamente. Antes de pasar a la última pregunta, Marcelo, para concluir, quiero dar saludos, porque tienes fans de Brasil, de Perú, de todo lo que estás escribiendo, Julissa, saludos, Julissa, dice, sos mi favorito, bueno, del BIN, saludos a, a Gaba Gavita, a Carla Zamora de Colima, saludos, saludos, dice, sos muy sensible, Marcelo Córdoba, muy romántico, te mandan saludos, saludos, y de Bogotá, bueno, de todos lados, nos están escribiendo, y qué bueno que se conectaron, y están aquí, escuchando la plática. Saludos a toda esa gente, ahí dice de España, saludos también. Sí, de España también, de todos, tienes fans de todo el mundo, ¿no? Qué bueno que tengas esa oportunidad, de poder tener esa interacción, con las personas, me parece increíble. Sí, sí, es fabuloso, y la verdad es que, yo los aprecio mucho, porque es, es, ahora sí, entrando en temas económicos, son el capital de un actor, toda esta gente que te sigue, son nuestro capital, no una vez, alguien dijo, el actor que vive del aplauso, ¿no? Ahora no podemos vivir del aplauso, porque no hay teatro, pero, pero vivimos también de la, de la gente que nos saluda, y que nos manda, los mejores deseos, y nos manda sus fotos, y nos manda sus bendiciones, entonces, es el capital del actor, ahora sí. Claro, y bueno, y hoy por hoy, con las redes sociales, en Facebook, y en YouTube, ya, este, las vistas te monetizan, así que si ellos también te ven, por redes sociales, pues, genera una, una bolsita, ¿no? Que también es interesante, ¿no? También es interesante algún día, eso va a dar para otro programa, programa, ¿no? así es, monetizar en las redes sociales, ¿no? Monetizar, así es. También es, te viene de ahí. Así es, Marcelo, y bueno, fíjate que la mayoría de las, de la audiencia, pues, es joven, y el día de ayer tuve la oportunidad, de estar en, moderando un panel, de jóvenes artistas, de aquí del estado de Guanajuato, donde platicaban acerca, de que llevan obras, llevaban obras de teatro, con temas de drogadicción, con temas de aborto, a diferentes escuelas, ellos me decían que tenían muchos retos, el reto de montar la obra, de poder hacer los convenios, con las escuelas y demás, y bueno, ellos son artistas jóvenes, y así como ellos, están haciendo cada día más artistas, gente que se dedica al tema urbano, con el reggaetón, actores nuevos, muy jóvenes, actrices, ¿cuál sería el mensaje final, para todas aquellas, no solamente jóvenes artistas, sino jóvenes empresarios, jóvenes emprendedores, jóvenes, que están, empezando a hacer proyectos, ¿qué mensaje le darías, para que, para que sigan adelante, para que no abandonen sus sueños, para que puedan seguir luchando, no así como tú lo hiciste, cuando llegaste a México, ¿qué mensaje les mandarías? Mira, hablando, tocando el tema que me dijiste, de los chavos, que están tratando de ir a, de producir obras, y salir a, a montarlas, este, que me parece muy interesante, que es algo que yo, en particular, nunca hice, pero, conocidos cercanos míos, lo han hecho, yo sé que es, es muy complejo hacerlo, yo sé que, puede parecer dificultoso, lo es, este, hay muchas trabas, a veces, y cosas, pero, el que, el que realmente, ama el teatro, y tiene una buena obra, no, no es tan costoso, como parece, finalmente, una obra, se puede montar, con lo mínimo, indispensable, siempre y cuando, confíes en, yo creo que la clave, es confiar en lo que estás llevando, claro, no, si lo que estás llevando, si la obra que tú estás llevando, te gusta, te late, confías en ella, aquí juega mucho la intuición, ¿no? Lo que estás llevando, es, esto va a gustar, me parece, si es una obra que puede movilizar, este, puedo generar un cambio, como dices tú, este, es una obra que toma, toca el tema de la tradición, creo que puede ayudar, es un mensaje útil, este, lo importante es creer, en el, en lo que estás llevando, hablando de teatro, ¿no? Hablando de teatro, claro, y de giras, y de lo que tú dijiste, si tú crees en eso, lo demás, por añadidura, va a salir, y vas a superar los obstáculos, si tú crees que lo que estás llevando, es bueno, de calidad, y te gusta, entonces, adelante, adelante con eso, sí, yo sé que puede parecer, a veces es muy desgastante, el, el llevar una obra, sobre todo de estado en estado, hay, hay una, una cuestión de logística que es, puede parecer muy complicada y todo, pero, pero, salvando la situación de la pandemia, que es muy particular, y no permite ahora, este, o no hay protocolos, para asistir a la, a una función de teatro, salvando esta situación, salvando esta excepción, cuando termine la pandemia, todo va a seguir, o sea, se van a reanudar las actividades, y el juego seguirá, entonces, a no desanimarse, si tienes una buena obra, en la que tú crees, consideras que es un mensaje útil, para la gente, para compartirlo, adelante, adelante, se puede montar una obra, a veces no necesitas casi nada, existe también lo que llamamos cámara negra, ¿no? Claro. De lo negro de fondo, los actores, lo importante es el mensaje, que estás llevando, y la obra. Exactamente, y yo creo que, son palabras muy, muy sabias, porque, es también creérsela, ¿no? Ayer, por ejemplo, alguien decía una frase, que me gustó, te la quiero compartir, la frase es, hay que parecer campeón, antes de serlo, y se puede, se puede, a lo mejor, malinterpretar, por el hecho del ego, pero, pensándolo desde una perspectiva es, te la tienes que creer, te puedes estar, haciendo el baño del miedo, pero tienes que creértela, y también formarte, y capacitarte en eso, ¿no? Completamente. Yo creo que es muy, es muy, es muy acertado, y es parte de lo que tú también dices, ¿no? Es el hecho de, todo va a ser complicado, nada es sencillo, pero pues si fuera sencillo, todos lo harían, y pues no lo hacen, ¿no? Pues como dice la frase en inglés, no fake it until you make it, ¿no? Exacto. Exactamente. hay que hacer las cosas a veces con miedo, pero hay que, hay que hacerlas, ¿no? Porque el miedo, ya hablamos del miedo varias veces en esta charla, el miedo paraliza, entonces, no nos dejemos paralizar, y, y hagamos las cosas con miedo, y vamos, este, por ahí te sale bien, y es muy probable que te salga bien, y luego, así es, ahí viene la satisfacción. Claro, y finalmente el miedo es un sentimiento, que le tienes que dar la cara, no hay mejor manera de enfrentarlo, quedándole la cara, y decir, si yo, si yo tenía miedo de hablar en público, pues, la mejor forma es hablando en público, no hay de otra, ni viendo cursos, o sea, tienes que enfrentarlos, y, y bueno, yo te agradezco, Marcelo, Marcelo, por estar aquí con nosotros, por esta entrevista, esta plática, me llevo un gran sabor de boca, y la gente que se conectó, desde diferentes partes del mundo, gracias, vamos a estar en contacto, para futuros proyectos, a toda la gente, les recuerdo a toda la gente, que la, la entrevista se va a repetir por YouTube, más, el día de hoy, más tarde, te la voy a mandar a ti, Marcelo, para que la tengas también. Excelente, excelente. Y bueno, ¿cómo te podemos encontrar, Marcelo, aparte de Instagram, en tus redes sociales, Pablo, si queremos estar en contacto contigo? En Facebook, Marcelo Córdoba, hay tres perfiles de Facebook, todos sancionados por mí, está el mío personal, y hay otros dos de fans, en Twitter, por supuesto, arroba Marcelo Córdoba, y en TikTok, porque ahora ya somos todos, somos todos tiktokers, excelente. Como, como Marcelo Córdoba, también me pueden encontrar, es muy fácil, ahí, ahí estamos, estamos todos muy al alcance, de la mano hoy día, con las redes sociales. Así es, ahora ya tenemos de tiktoker, excelente. Exactamente, exactamente. Muy bien, Marcelo, te mando un fuerte abrazo, este, hasta tu casa, que estés muy bien, muchísimas gracias nuevamente, y pues, vamos a estar en contacto, ¿sale? Jorge, muchas gracias, saludos a toda tu audiencia, gracias por el tiempo que nos dan, los quiero mucho a todos, los saludo, no puedo saludar a todos, pero espero que haya sido valioso, este tiempo, y que haya, puedan sacar al menos un consejo, con que saquen un consejo limpio, y se animen a hacer algo, y para mí ya, es suficiente, Jorge, gracias a ti, te mando un abrazo. Seguro, así va a ser, un abrazo Marcelo, que tengan un buen día, hasta luego, cuídate, adiós, bye.